Y en RTVC Noticias es lunes de emprendimiento. Tenemos la historia de un joven que usa materiales ecológicos para crear maletas y accesorios espectaculares. Lefsh es un emprendimiento que busca hacer accesorios y maletas ecosostenibles. Hacemos productos con jean reciclado. Los cogemos, los desbaratamos. Trabajamos también con ecocuero, cuero vegano, que ahorita está siendo tendencia porque es un cuero libre de maltrato animal. En nuestra línea sostenible tenemos también productos en yute. Yo siempre quise hacer las cosas con mis propias manos. Empíricamente aprendí a coser gracias a una vecina y a un amigo cercano. Por el momento de este emprendimiento estoy yo solo. Pues yo soy el que corto, el que diseña, el que confecciona los productos. Aproximadamente vendemos entre accesorios y productos como maletas, unos 100 productos mensuales. También ofrecemos diseños personalizados. Puedes poner cualquier frase, cualquier color, la foto de tu mascota, yo mismo la ilustro. Quiero vivir de esto. Me encanta coser. Mi sueño siempre fue coser. Me encanta coser. Pienso que me siento en esa máquina y me desconecto del mundo.